Buen día, bienvenidos todos nuevamente al canal de Profe Francisco, conocimiento, habilidad y tiempo. En esta ocasión estaremos realizando una serie de videos de programación básica de Visual Basic para aplicaciones en Excel. Y bueno, pues vamos a estar haciendo ejercicios desde lo más básico hasta un poquito más estructurado, pero que siga siendo básico. Ya posteriormente llegaremos hasta intermedio y avanzado. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en Excel, como siempre. Vamos a abrir nuestra aplicación de Excel y la vamos a guardar, ¿no? Archivo, guardar como. Vamos a buscar una carpeta. Vamos a generar una carpeta, en este caso se llama ejercicio y le vamos a poner práctica. Regularmente, siempre el tipo de archivo viene como libro de Excel. Le pongo práctica 1 como nombre y vamos a seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. Esto es bastante importante, dado que nos va a permitir, le damos guardar, como ya existe, me va a decir que si lo quiero reemplazar, le digo que sí, no hay ningún problema. Y ya está como archivo habilitado para macros. Como pueden observar aquí, aquí dice hoja de Excel habilitada para macros, que es el archivo que yo tengo abierto en este momento. Y bueno, esa es la parte que se va a tratar de trabajar con lo que es Excel. Recordemos que Visual Basic for Application o para aplicaciones, es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para la automatización y personalización de aplicaciones como Excel, Word, PowerPoint, Access, es decir, de la suite de Office. ¿Sale? Entonces, pues tiene varias características que vamos a ir viendo ahorita con el paso del video. Y bueno, entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer es configurar el entorno de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Yo aquí, por ejemplo, tengo mi cinta programador, que está mi editor de Visual Basic, pero realmente no aparece automático, regularmente aparece desmarcado, de esta manera, como pueden observar, ya no se encuentra el menú. ¿Qué tengo que hacer para activarlo? En cualquier cinta o menú, donde encuentre, por ejemplo, un espacio en blanco, así como en este caso, doy clic derecho y hay una opción que dice personalizar la cinta de opciones. Le doy clic ahí y me va a aparecer esta ventana. Como pueden observar, ya automáticamente está en personalizar cinta de opciones. Me aparecen todos los menús que existen aquí en Excel y voy a marcar el de programador. Cuando le doy a aceptar, con el botón aceptar, automáticamente ya me aparece aquí arriba ese menú con sus secciones y herramientas correspondientes. Y bueno, posteriormente tenemos que ver lo que es el editor de Visual Basic. ¿Cómo lo localizamos? Pues precisamente aquí en la cinta desarrollador o programador, dependiendo de la versión que ustedes tengan, vamos a encontrar Visual Basic. Si yo le doy clic aquí en la sección código, en la herramienta Visual Basic, va a aparecer una nueva ventana. ¿Sale? No se ha cerrado Excel, simplemente aparece una nueva ventana donde me aparece el nombre del archivo que tengo abierto de Excel. Si tuviera más de un archivo abierto, aparecerían todos aquí y tendría que tener cuidado de seleccionar el archivo o el nombre del archivo donde quiero realizar las macros. ¿Sale? Entonces, ya que tengo esta parte aquí del código, o del editor de Visual Basic, pues bueno, tendremos que ver algunas características que vamos a ir conociendo de este visualizador de Visual Basic. Como pueden observar aquí, pues tiene los menús clásicos. Ya más adelante iremos viendo cada una de estas herramientas para qué sirven, para qué funcionan, cómo las podemos ocupar, etcétera. Pero en este momento, pues vamos a ejecutar una primera macro en Visual Basic para aplicaciones. Recordando que una macro es una secuencia de instrucciones que se pueden ejecutar automáticamente mediante un activador específico como un botón, como una imagen, como una figura, etcétera. Que ahorita vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo vean con mayor claridad. Entonces, vamos a seguir los siguientes pasos para ejecutar nuestra primera macro. Que vamos a hacer el clásico de clásicos, que es el hola mundo. Entonces, vamos a insertar, vamos al menú insertar. Recuerden, tenemos que seleccionar nuestra práctica. Nos vamos al menú insertar. Y ahí vamos a seleccionar módulo, que está aquí, módulo. Si lo hicieron correcto, automáticamente aparece una carpeta, ¿no? En el subnivel de práctica 1. Y aparece un nombre que dice módulo 1, ¿vale? Después de esto, de tener el módulo 1, vamos, aparece una hoja en blanco del lado derecho aquí. Como lo pueden observar, es como un blog de notas en blanco. Dependiendo de su configuración de Windows, pues va a aparecer de otros colores o de Excel. Entonces, ahí vamos a escribir el código. Entonces, vamos a mandar un mensaje para mostrar ese mensaje que les acabo de decir, que se llama hola mundo. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Vamos a poner sub, que es una palabra reservada dentro del código de Visual Basic, que nos representa una subrutina, ¿vale? Y vamos a poner saludo, que es el nombre de nuestra macro, de nuestra función. Y vamos a poner paréntesis, que es donde se va a generar la función. El resultado de la función que se va a mostrar hacia los usuarios. Cuando le doy Enter, automáticamente Excel me genera en sub, que finaliza la subrutina o el código que se va a ejecutar en esta subrutina. Entonces, yo voy a poner un mensaje que es MSG, que es Message Box o caja de mensaje. Y voy a poner, con comillas, un texto, que ese texto va a decir, hola mundo. Hola mundo. Listo. Y en ese sentido, cierro las comillas. Es importante que todo el texto que, al igual que en las fórmulas y funciones, que ya se han trabajado seguramente por parte de ustedes o en otros videos, pues todo el texto va entre comillas. ¿Qué le estoy diciendo? Que hay una función que se llama saludos, y cuando se ejecute va a dar un mensaje que se llama hola mundo. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar, por ejemplo, ahorita, con un mensajito, por ejemplo, aquí, vamos a buscar, aquí está, está. Vamos a investigar qué es sub, saludos, sub es una palabra clave, ¿no? Sub es una palabra clave. Ahí está. Que indica el comienzo de una subrutina. Que es una secuencia de instrucciones, ¿sale? Ya más adelante veremos que, cómo se maneja todo, pero son instrucciones que realizan una tarea específica, ¿no? Ahí está. Listo. Le doy enter. Si ustedes se dan cuenta, este apóstrofe pone en color verde, y ese significa un mensaje, que es una explicación. Y saludo, por ejemplo, en este sentido, voy a poner aquí, y voy a poner acá, saludo es el nombre de la macro. Perdón. Saludo es el nombre de la macro. Es decir, así la vamos a encontrar dentro de las macros. Ahorita vamos a ver cómo se ejecuta eso. Y debe de ser un nombre válido. Si tiene dos palabras, debe de ir unido por un guión bajo, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ir con espacios porque no lo reconoce y te va a mandar un error, ¿sale? Entonces, ya ahí los paréntesis, pues, van a atrapar o van a encapsular todo el código que se va a ejecutar dentro de la subrutina, ¿sale? Entonces, tenemos messagebox, que es msgbox, que es una función que muestra un mensaje emergente. Entonces, messagebox muestra un mensaje emergente, ¿sale? Ahí está. Y finalmente tendríamos holamundo, que es el mensaje que va entre comillas y se mostrará al ejecutar la macro, ¿sale? Ya está. Entonces, y finalmente tenemos en sub, que en sub precisamente es la declaración que marca el final de la subrutina, en sub es la declaración que marca el final de la subrutina, ¿sale? Y bueno, ya en este sentido, pues, ya tengo aquí toda la explicación de mi primera macro. Aquí, entonces, para ejecutar la macro, podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a hacerlo la primera. ¿Cuál es la primera? Aquí, en la parte inferior de los menús, hay un, seleccionamos donde dice saludo, aquí. Y hay un play que dice ejecutar sub user forms. Entonces, la sub es la subrutina. Le damos clic. Si hizo correcto, aquí te va a aparecer el mensaje holamundo. ¿Ya lo vieron? Y le damos aceptar. Y me regresa a la subrutina. La otra parte, es ir a la cinta, digamos, ya doy guardar aquí. Cierro mi ventana de Visual Basic. Me voy a ir a la cinta programador o desarrollador. En la sección código, hay una opción que se llama macros. Le voy a dar clic ahí en macros. Y precisamente, me va a salir una ventana emergente. Y me va a salir el nombre de la macro que yo le coloqué, que es saludo. Si yo le pongo ejecutar, automáticamente me manda el mensaje de holamundo. ¿Ya lo vieron? Entonces, esa es mi primera macro que voy a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Le voy a dar aceptar. Le voy a dar insertar. Una ilustración. Una forma. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este tipo de forma. Voy a seleccionar aquí para que se inserte. Le voy a dar un formato específico a la forma. En este caso, por ejemplo, le voy a dar este. En relleno de la forma, le voy a dejar en contorno. En efectos de la forma, le voy a dar el restablecido 4. Le voy a dar aquí uno que se llame saludo. Un texto que se llame saludo. Incluso, lo voy a hacer más grande, precisamente para que se alcance a visualizar. Lo voy a centrar y centrar en el medio. Y lo pongo en egrita. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo un botón, que es una imagen. Le doy clic derecho. Y hay una opción que se llama asignar macro. Aquí está. Y selecciono saludo. Y le doy aceptar. En este caso, cuando paso el cursor encima de este botón. Ahí le pongo y dice hola mundo. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Y así, algunos objetos permiten asignarles macros. Y en este caso, pues ya salió hola mundo. De igual manera, si me voy precisamente a la cinta programador. A insertar. Y aquí hay una opción que se llama botón de comando. Selecciono este botón de comando. Se va a insertar aquí. De igual manera, le pongo aquí en propiedades. Y aquí en caption, le puedo poner saludo también. Saludo. Se cambia aquí de esta manera. Y le doy cerrar aquí. Ya tengo aquí mi botón. Le doy doble clic al botón. Para que me envíe a mi hoja 1. Y me mande al private sub. Que digamos que en la otra que no tenía private. Aquí sí tiene. Que quiere decir que se ejecuta específicamente en un lugar. Que es la hoja 1. Ya más adelante, cuando avancemos, les explicaré un poco más avanzada esta parte. Y entonces, aquí en el módulo. Tengo que copiar esta parte que se llama saludo. Idéntico. El nombre de la macro. Lo copio idéntico. Cierro esta parte. Y pego aquí saludo. En este sentido. Como en el módulo 1. Saludo es global. Es pública, por así decirlo. Pues puedo invocarla desde otro lugar del documento. En este caso. Desde un command button. O un botón de comando. Que al hacer clic. Se va a ejecutar todo el código que tenga. En este caso. Este código es el de saludo. Que es toda esta información. Y pues lógicamente. Cuando yo ejecute este botón. Le voy a quitar en modo diseño. Le doy clic. Y dice hola mundo. ¿Ya lo vieron? Entonces son dos formas. De invocar un botón. Saludo a través de una imagen. Y saludo a través de un botón. Entonces. Como pueden observar. Crear una macro. Es bastante sencillo. No es complicado. En los siguientes videos. Estaremos haciendo varios ejercicios. Acerca de todo esto. Entonces. Ya saben. Suscríbanse. Síganos. Denos like. Compartan los contenidos. Con sus conocidos. Para que podamos seguir subiendo. Videos. Y bueno. De igual forma. Desearles un excelente día. Y. Nos estaríamos viendo. En el próximo video. Un saludo a todos. Desde el lugar. Que nos estén. Siguiendo. Buen día. Buen día.